Tengo sus partelas más o menos, ¿no? El que le toque esta partela o a los dos, porque estos trabajos están muy bien hacerlos en pareja, porque se anima uno mucho, solo son muy duros, ¿eh? El cambio en pareja, pues uno comenta, al otro tal, siempre se anima uno, bueno, pues por lo menos deberían ser dos personas por parte. Bueno, me parece que ya lo tengo yo, ¿eh? Me parece que ya lo tengo yo aquí en el libro. Bueno, sin duda, Emilio, vemos este año la cicuta por todos lados, es la famosa cicuta super mala, tóxica. Sí, es la conium maculato, hay también cicuta virosa, lo que hay es, es oenante, que la llaman acibuta, y eso sí se llama acibuta, hay otra planta que se da más en el agua, que tiene unos nabos así blancos, que la gente en el campo, los pastores de toda la vida, acibutas, ocibutas, pero no es la acibuta aquella, no es esta que tiene la caña de los pastores de maculato, o ni un maculato, o ni un maculato, justamente con la que se mataron a... ¿a qué es la toxa o con el otro? ¿Qué es la toxa o con el otro? ¿Qué es la toxa? No está claro. Ah, no está bien. ¿En la raíz o en la planta? En todas las plantas. En todas las hojas, en todas las plantas. En todas las plantas. Es una infusión de hojas... Se cambian en las acibutas, o en antes, en el nabo del diablo, ahí son las que son mitos, y son las raíces. El resto de la planta es tóxico, pero por ejemplo el ganado, a veces, la come. ¿Se parece a esta? No. No se parece, no. Hombre, es una umbilifera, es una misma familia. Es una umbilifera. Se parece, pero es una robusta más bajita. Esto, habría cinco unidades, haríamos cada unidad, y luego, para recoger las plantas que me estabais preguntando, pues no sé, por ejemplo, esta planta, sería una planta a recoger, porque es una valerianela, que son plantas que son difíciles, y esto con la foto no haríamos nada, ¿no? Entonces a recoger. Entonces yo recomiendo que, aparte de recoger un pliego, esto se escaneara, porque en el pliego se te queda todo muy espachurrado, muy oscurito, y le vale a un botánico espacho, pero es mejor que haya un pliego escaneado de la planta fresca, ¿no? Más o menos fresca. Entonces, bueno, las plantas se recogen en bolsas, porque eso de prensar es mucho mejor prensadas en casa, tranquilamente. Y es mucho mejor, si tienes tiempo, mirarlas en verde, porque el seco es mucho más difícil y mucho más agradecido, ¿no? Entonces, bueno, si tienes tiempo, por lo menos, no queda, entonces, bueno, las guardamos así en bolsas. Podemos guardar en la nevera. Claro. Lo ideal es estar en unas gotitas de agua. Un poquito de humedad. Un poquito de agua o un poco de saliva, así un poquito, y entonces se las cierra herméticamente, porque lo que se trata es crear una atmósfera húmeda, para que te aguanten hasta una semana o más. O sea, que si vas a tener tiempo de mirarlas, de dibujarlas, de fotografiarlas en casa, o de escanearlas, pues es mejor así. Entonces, hombre, ya con experiencia, pues se pueden mezclar plantas, pero es mejor una o dos plantas por bolsa, y todo eso a una bolsa de basura grande, que es de la parcela B13A, que es el río, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un recuoso muy bueno. Eso en el frigorífico aguanta mucho, una semana como mínimo. Pero antes de sacarla del lugar donde estaba, no había que ver la posición con el GPS que hemos traído, y una ficha del entorno, o una foto antes, para saber qué es lo que tiene alrededor. Es que claro, eso es demasiado. No, por eso, pero esto, por ejemplo, era un caso particular, por ejemplo, es como... Pero no, porque yo sé que es de esta parcela, pues es de esta parcela. Vale, vale. Afinar más de 500 metros por 500 metros. Vale, vale. Para que te hagas una idea, las citas oficiales se suelen dar en un kilómetro por un kilómetro, ¿eh? Te puedes afinar más, ¿eh? Yo creo que es exagerado. Si es una planta ya muy rara que te interesa mucho, pues... Yo esta, como la foto de... Una vez que está ahí, ya está... Esta planta es ideal para escanearla. Vale. Esta haces un escaneo, te queda perfecta. Por el tamaño y todo. Sí, la tienes tan, y luego la aprensas, y la haces en la foto si quieres también, ¿no? Perfecto. Entonces, más o menos, así sería, ¿no? Es un momento muy bueno porque ahora están las plantas en fruto, ¿eh? Entonces, claro, esta planta, si no estuviera en fruto, no tendríamos ni idea. Ahora es una planta que tiene unos frutos pegados al tallo y muy irregulares, muy raros. Se llama Sisymbrium roncinatum, que tiene unos frutos super, ¿sabes? Es un momento claro, o sea, ahora sería un momento que me pegaste una paliza de aquí a mediados de junio y fotografiaste todo lo que vea es distinto. O sea, sería un momento que aquí está él, es de las comunas comunas. ¿Seguro? Aquí está el momento. Esta dolor es solo tan real, hay solo mucho que el tiempo no puede errarse. Cuando te llaman, te llaman, te llaman todas tus llaves. Cuando te llaman, te llaman, te llaman todas tus peores. Y te llaman tu mano durante todos estos años. Cuando estoy a mano, te llaman ya un Cuando no se pueden quedar tuve, hay cosa que tienen que estar siempre para oír, y hasta también hacer la cual se puede volver. maneja la parata, pues en el mapa se puede ver bien, entonces vamos a ver, diríamos que es la ribera del río Antequina y bueno que es una ribera que está dominada, canadense también, diríamos que el suelo es arenoso, creo que es arenoso, no lo he explicado mucho pero parece un poco de la sierra, de las arcosas de la sierra, predominantemente arenoso y bueno, de momento así descriptivo, diríamos que la altitud ya la tenemos ahí, 600 y pico metros, la orientación, el río se mueve para allá, se mueve en dirección oeste, nada, clima nada, que mira la altura, la vegetación, ahora ya diríamos altura que tiene, altura media de los cesnas, por ejemplo, por ejemplo, 12 metros o así, o más, 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 por ejemplo, con una media, si es una media serían por aquí, pues podríamos decir entre 12 y 18 o entre 12 y 20, de altura media del estrato arbóreo, luego diríamos que tiene estratos, o sea, tiene pisos, hay estratos de la vegetación, sí, hay un estrato superior de los 5 a 20 metros, un estrato medio, por lo menos, ¿no?, formado por la regeneración de los cesnas, y por algún otro árbol que no, rovinia, ¿no?, hay una rovinia, ¿no?, hay sopo también, rovinia, y aquella, y ahora lo, vale, esto, pues eso, bueno, la cobertura es muy alta, la cobertura de la unidad del río, pues es una cobertura del 90, ¿no?, 80-90, y luego hay regeneración, o no hay regeneración de árbol, sí que hay regeneración, los árbol se regeneran, los pernos por lo menos se regeneran, ¿no?, y luego, pues he puesto aquí competencia, no sé si veis algún, no, en principio no, y luego el uso es simplemente recreativo, pero la gente transita muy poco, había un ejemplo en la ribera, ¿no?, hay muy poco, hay una capa continuada de la ribera, o de viniente, o algo así, o sea, se podría también analizar cómo es una ribera lo que hay junto al río, zarzal, formación de zarzal, formación primera línea pegada al agua de zarzal, claramente, ¿no?, y luego ya, pues la fresneda, fresneda zarzal y fresneda. ¿Cómo es el rascamonio, sello que grande, cómo es el nombre? Ah, eso es Artyun Lapa, Artyun Minus, Artyun Minus, Artyun Minus, no, Artyun Minus, Artyun Lapa, sí, el Lapa está solo el primero, este es Artyun Minus, Artyun Minus, Artyun Minus, Artyun Minus, y es un buen. Gustifolia, Populus canadensis, la dominante, y hemos dicho Populus negras, y no sé los los nombres científicos por lo que no hay para nadie a otro que tampoco pasa nada es un nombre que se te ocurre Populum migra, es un sido amplio claro estrato, algún árbol más rovinia es pseudoacacia, pero no domina presencia, habría que ponerlo aquí boleana también hay unos cuantos habría que ponerlo aquí, rovinia es pseudoacacia aquí solo chopo y fresno en el estrato arbustivo en dominante pondríamos la zarza que se llama Rubus Ulmifolius esta sería otra parece Rubus Ulmifolius si, porque es muy peluda y muy extraña el GP se pone cuando no sale el GP se pone cuando no sale la cheta ya dentro de este año están raras con las puntitas, como que son normales no, normales, tu crees esta es Ulmifolius seguro eso que tenemos aquí debajo pero hay cosas raras, hay Rubus raros un segundo, es que hay esa también flote nuevo todo y entonces por otra hora está todo nuevo y parece algo diferente pero es que estas son internacionales hombre, pues si, que iríamos recorriendo y ahora ya el inventario sería todo lo que le hemos puesto lo dominante, lo gordo lo que hay desde aquí pero ahora ya sería recoger recoger e ir haciendo un catálogo por supuesto no cabe aquí tienes que utilizar una hoja por detrás y ya porque esto es una ficha para que ocupe una cara pero todo esto ocupa más la información que tienes que dar ahí o sea que esto te sube de guión pero tienes que ir por detrás o en otro folio también y más o menos sería esto también está el saúco aquí hay saúco aquí hay saúco aquí hay saúco hay que ponerlo entre las dominantes no sé si entre las dominantes no, acá está el combustivo pero sería presente Sambucus migra Sambucus migra el saúco lianoide no lo hemos visto no me suena yo he visto bionía bionía, 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 bionía bionía, 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 bionía se lo he visto por abajo y en este aturbacio muy rico mientras lo sepamos podemos poner muy rico bastante diversidad y entonces ya pues ponemos a hacer el inventario que habría que luego no os creáis que los inventarios son tan difíciles porque luego se repite todo claro o sea que empiezas a ver y aquí a lo mejor hay cuarenta o cincuenta cuarenta especies a lo mejor o cincuenta como mucho pero ya todo se repite en la rivera ahora si queréis bajamos y nos ponemos ah mira también hay chopa blanco no lo había visto ah un poco de salva y si yo ponlo con salva bien ah boleanda boleanda dice plantado o sea esa ornámena para llegar el autóctono este temor la persona que sabe que una cosa es al autóctono fue plantado lo tiene que poner aquí sin duda incluso es decir preguntar si esto se plantó o no como los boneteros que hemos visto aquí y entonces bueno una cosa muy interesante es esto de abajo aunque parece que hay pequeñitos observaciones y comentarios no pues a mi me ha parecido que o lo podaron hace tres años porque me han dicho que lo han dado o el río cuando he hecho el inventario llevaba bastante agua el agua estaba limpia o estaba turbia o sea todo eso vale muchísimo entonces estos comentarios y en el distrato criptográmico los líquenes y los burgos de los árboles ah claro claro pero eso es jodido porque eso ahí ya no pasa eso es muy eso es muy por ejemplo el líquen amarillo es muy fácil el de ese líquen que es tan abundante el de ese el amarillo el amarillo santoria santoria parietil este es muy fácil ahí hay algunos líquenes algunos burgos que te repiten muchas veces pues lo pones porque te lo va a decir alguien que sepa o te lo mandas a alguien que sepa santoria con x santoria parietil vamos y bueno pues más o menos lo gordo lo gordo gordo sería esto el inventario que es de lo que se trata pero más o menos que ves algún árbol monumental pues te coges la cinta le mides y te das la medida exacta ¿cómo se mide? alrededor se mide a 1'30 a la altura del pecho a la altura del pecho entonces tienes que dar la medida si es un tronco simple si es un tronco doble pues tienes que medirlo pero bueno entonces los gruesos los mediamos y se mide el el cómpe ya miro tenemos una versión que hay para la caja tenemos una versión que hay para la caja que hay para la caja ah lo podemos ir a ver ahora ¿no? bueno ¿qué hacemos? ¿queréis ver plantas? ¿nos vamos ahí una paliza de plantas un repaso de plantas ¿cual o qué? ¿cuales plantas? ¿cuales plantas? ¿cuales plantas? bueno pues las podemos ver en la encina da igual hay un imperio eso como estamos aquí en la encina que el 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 el